En el carremoto del 2012 en San Marcos, la vida para muchas personas ya no es la misma. Este es el caso de don Engelberg Ramírez, quien perdió una de sus piernas durante ese desastre natural. Con el fin de ganarse la vida, se instaló un carwash en la zona 2 de la cabecera de San Marcos. Pero este día, con orden judicial en mano, elementos de la PNC llegaron para desalojarlo junto a su familia. La orden especifica que en el inmueble donde funciona el referido negocio, pues pertenece a una congregación evangélica, por lo que se vio obligado a desalojar.